Excentricidades del reino animal, los comportamientos más curiosos y peculiares. En el vasto y diverso reino animal, la naturaleza nos sorprende con una amplia gama de comportamientos extraordinarios y peculiares que desafían nuestras expectativas. La excentricidad en las costumbres animales es una manifestación fascinante de la adaptación y la evolución a lo largo de millones de años. Desde estrategias ingeniosas de supervivencia hasta migraciones masivas, la fauna mundial exhibe una riqueza de comportamientos únicos que han evolucionado para enfrentar los desafíos específicos de sus entornos. Entre estas curiosidades, encontramos pulpos capaces de mimetizarse con maestría en su entorno, y mantis religiosas que desafían las convenciones con un canibalismo sexual peculiar. Estas son sólo algunas pinceladas de la asombrosa paleta de comportamientos que pueblan el reino animal, recordándonos la riqueza y la complejidad de la vida en la Tierra. Acompáñanos en un viaje intrigante para explorar estas costumbres animales que desafían nuestras expectativas y nos sumergen en la maravilla de la naturaleza. Camuflaje extremo del pulpo mimético En las profundidades del océano, el pulpo mimético destaca como un maestro del camuflaje extremo, desplegando estrategias sorprendentes para eludir a sus depredadores y acechar a sus presas. Este pulpo, que reside en las cálidas aguas del océano Pacífico, ha evolucionado para convertirse en un auténtico artista del disfraz marino. Lo más distintivo del pulpo mimético es su habilidad para imitar no sólo la apariencia, sino también el comportamiento de otros animales marinos. Cuando se siente amenazado, este ingenioso cefalópodo puede transformar su aspecto de manera asombrosa para asemejarse a serpientes de mar, peces planos y otros habitantes del océano. Este camuflaje extremo cumple varias funciones cruciales para la supervivencia del pulpo mimético. En primer lugar, le permite pasar desapercibido ante los ojos de posibles depredadores. Adoptar la apariencia de animales menos apetecibles o peligrosos disuade a los depredadores de acercarse, brindando al pulpo una oportunidad valiosa para escapar o esconderse. Además, esta capacidad camaleónica también se utiliza de manera activa en la caza. El pulpo puede acechar a sus presas, adoptando la apariencia y el comportamiento de un depredador menos amenazante antes de lanzar un ataque sorpresa. Su habilidad para transformarse en diferentes formas y comportamientos, representa un ejemplo extraordinario de la adaptación evolutiva para enfrentar los desafíos de la vida marina. Su capacidad para fundirse perfectamente en su entorno submarino es un testimonio de la asombrosa diversidad de estrategias que los animales han desarrollado para sobrevivir en sus hábitats únicos. Canibalismo sexual de la mantis religiosa. En el reino de los insectos, la mantis religiosa se destaca no sólo por su elegante apariencia y técnicas de caza sorprendentes, sino también por un comportamiento sexual único y a menudo brutal que ha capturado la atención de los observadores de la naturaleza. Después de un intrigante proceso de cortejo y apareamiento, la hembra de mantis religiosa ocasionalmente lleva a cabo un acto que puede parecer inusual e impactante, el canibalismo sexual. El ritual de apareamiento de las mantis religiosas comienza con un elaborado cortejo por parte del macho, que realiza movimientos específicos y vibraciones para atraer a la hembra. Una vez que la hembra acepta al macho como pareja, el apareamiento se lleva a cabo, y es en este punto que surge la peculiaridad de su comportamiento. Después del apareamiento, y en algunos casos incluso durante, la hembra puede mostrar una agresividad inusual al decapitar y consumir al macho. Este acto de canibalismo sexual ha desconcertado a los observadores durante mucho tiempo, pero se ha propuesto que tiene varias explicaciones evolutivas. En primer lugar, el canibalismo sexual proporciona a la hembra nutrientes adicionales que son esenciales para la producción de huevos. La alta demanda de energía asociada con la producción de huevos puede ser satisfecha mediante la ingesta del macho, que proporciona una fuente de alimento valiosa. Además, este comportamiento puede aumentar las posibilidades de éxito reproductivo de la hembra al asegurar que los paquetes de esperma transferidos por el macho durante el apareamiento sean utilizados exclusivamente para fertilizar sus huevos. Al eliminar al macho, la hembra asegura que los recursos transferidos durante el apareamiento se dirijan exclusivamente a su progenie. Este peculiar comportamiento destaca la complejidad y la diversidad de estrategias evolutivas que han evolucionado a lo largo del tiempo. Reproducción explosiva. La langosta del desierto destaca como un ejemplo fascinante de reproducción explosiva, un fenómeno en el que estas criaturas pueden multiplicarse rápidamente y formar enjambres masivos cuando las condiciones ambientales son propicias. Este comportamiento ha capturado la atención de agricultores y científicos durante siglos, ya que estos enjambres pueden tener consecuencias significativas para la agricultura y la seguridad alimentaria en las regiones afectadas. Cuando las condiciones son favorables, con precipitaciones suficientes y vegetación en abundancia, las langostas del desierto experimentan un cambio en su comportamiento reproductivo. En lugar de permanecer solitarias, como lo hacen en condiciones menos favorables, las langostas se vuelven gregarias y comienzan a reproducirse a tasas extraordinariamente altas. Una hembra de langosta puede depositar una gran cantidad de huevos en pequeños hoyos en el suelo. Estos huevos eclosionan en ninfas, que pasan por varias etapas antes de convertirse en langostas adultas. La reproducción se acelera en respuesta a factores como la disponibilidad de alimentos y las condiciones climáticas adecuadas. Cuando las poblaciones de langostas alcanzan ciertos niveles críticos, pueden formar enjambres que se desplazan en busca de nuevos recursos alimenticios. Estos enjambres de langostas pueden ser enormes, abarcando kilómetros cuadrados y compuestos por millones o incluso miles de millones de individuos. Cuando invaden áreas agrícolas, pueden consumir rápidamente grandes cantidades de cultivos, representando una amenaza importante para la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas. El fenómeno de reproducción explosiva de las langostas del desierto es un recordatorio de la capacidad de adaptación y respuesta rápida de algunos organismos a las condiciones ambientales cambiantes. Nidos extravagantes. El pájaro tejedor se destaca como un arquitecto magistral en el reino aviar, gracias a su habilidad para construir nidos extravagantes que son verdaderas obras maestras de ingeniería y diseño. Estas aves, que se encuentran principalmente en África y algunas partes de Asia, han perfeccionado el arte de tejer estructuras impresionantes que no sólo sirven como refugio seguro, sino que también deslumbran por su estética única. El rasgo más distintivo de los nidos de los pájaros tejedores es su ubicación. Estos hábiles constructores optan por colgar sus nidos en la punta de las ramas, a menudo en árboles altos. Este posicionamiento no sólo proporciona una ventaja táctica en términos de seguridad contra depredadores, sino que también agrega un elemento visual único a estas construcciones, haciendo que parezcan suspendidas en el aire. La estructura del nido en sí mismo es una maravilla de la arquitectura aviar. Los pájaros tejedores utilizan principalmente materiales naturales como hierbas, fibras, ramitas y hojas para crear una cúpula sólida y bien tejida. Algunas especies llevan su creatividad un paso más allá utilizando hojas verdes para forrar el interior del nido, creando así una apariencia más llamativa y proporcionando un aislamiento adicional. El proceso de construcción de estos nidos es todo un espectáculo. Los machos son los encargados de crear estas estructuras impresionantes como parte de su cortejo. Utilizando sus picos y patas, tejen y entrelazan los materiales para dar forma a la cúpula. Este esfuerzo no sólo demuestra la destreza física de los pájaros tejedores, sino que también sirve como un poderoso mensaje visual para atraer a las hembras durante la temporada de apareamiento. Migraciones masivas. En la remota isla de Navidad, ubicada en el Océano Índico, se desarrolla un fenómeno natural asombroso, la migración masiva de millones de cangrejos rojos. Este evento extraordinario, que ocurre anualmente, transforma el paisaje de la isla en un espectáculo visual impresionante, capturando la atención de científicos, observadores de la naturaleza y entusiastas de la fauna por igual. Estos cangrejos terrestres, endémicos de la isla de Navidad, pasan la mayor parte de su tiempo en el interior de la isla, en el denso y frondoso bosque. Sin embargo, cuando llega la temporada de reproducción, una marea roja de cangrejos inicia una migración masiva hacia la costa. Este movimiento colectivo es desencadenado por la necesidad biológica de los cangrejos de poner sus huevos en el océano. La migración comienza con la llegada de las lluvias, que proporcionan la humedad necesaria para activar la migración. Los cangrejos rojos, entonces, abandonan sus escondites en el bosque y emprenden un viaje épico hacia las playas. Este viaje puede cubrir distancias significativas y presenta numerosos desafíos para los cangrejos, desde obstáculos naturales hasta la presencia de depredadores. A medida que los cangrejos avanzan hacia la costa, las calles y senderos de la isla se llenan literalmente de una marea de crustáceos en movimiento. Este espectáculo masivo no solo es un fenómeno visual asombroso, sino que también destaca la extraordinaria sincronización biológica que ha evolucionado en estos cangrejos a lo largo de los años. Una vez en la costa, las hembras depositan sus huevos en el océano, aprovechando la seguridad que brinda el entorno acuático para el desarrollo temprano de las crías. Después de esta fase crucial, los cangrejos regresan al bosque, cerrando el ciclo migratorio. Espero que este vídeo te esté gustando. No olvides suscribirte, compartir el vídeo y dejar tu like. Gracias. Simbiosis extraña. En las oscuras y enigmáticas cuevas de Tailandia, se encuentra una maravilla única de la naturaleza, el pez lámpara. Este pez ciego ha evolucionado de una manera sorprendente para adaptarse a su entorno subterráneo, revelando una simbiosis extraña y una forma de locomoción tan única que desafía las convenciones biológicas. Lo más llamativo de CryptoToratamicola es su habilidad para caminar sobre sus aletas pectorales en lugar de nadar, un comportamiento que es excepcionalmente raro en el reino de los peces. Este estilo de movimiento es particularmente adaptativo para la vida en las cuevas, donde la natación tradicional podría no ser tan eficiente o necesaria. La simbiosis extraña en este contexto radica en cómo el pez lámpara ha desarrollado esta habilidad única de caminar. Las cuevas donde habita son lugares oscuros y carentes de luz, lo que hace que la visión sea prácticamente inútil. En cambio, el pez lámpara ha potenciado sus otros sentidos, especialmente su capacidad táctil y sensorial. Al caminar sobre sus aletas pectorales, el pez lámpara puede explorar el sustrato del lecho de la cueva y sentir las superficies que lo rodean. Este comportamiento le permite navegar hábilmente entre las formaciones rocosas y encontrar presas en la oscuridad. Aunque su visión ha sido reducida por la adaptación a un ambiente sin luz, su capacidad para moverse de manera única demuestra una sorprendente capacidad de ajuste. Este tipo de simbiosis, donde un organismo ha desarrollado características específicas para complementar la falta de otra, es un testimonio de la increíble plasticidad biológica que puede surgir en ambientes extremos. Mimetismo y engaño. En los bosques tropicales de Asia, la oruga de la mariposa de la hoja, Kalima y Nakus, despliega un asombroso ejemplo de mimetismo y engaño en su estrategia de supervivencia. Esta oruga, experta en camuflaje, ha evolucionado para imitar de manera extraordinaria una hoja muerta, logrando confundir incluso a los observadores más astutos con su capacidad para mimetizarse perfectamente en su entorno. La oruga de la mariposa de la hoja ha perfeccionado su camuflaje de tal manera que sus colores, patrones y texturas se asemejan de manera asombrosa a una hoja seca. Este fenómeno va más allá de la simple coincidencia visual, ya que la oruga incorpora detalles específicos, como manchas, líneas y irregularidades, para imitar la apariencia exacta de una hoja que ha caído al suelo. El propósito fundamental de este mimetismo es el engaño y la protección contra los depredadores. Cuando la oruga adopta su posición de reposo, permanece inmóvil sobre una rama o en el suelo, mimetizándose tan eficientemente que se vuelve prácticamente indistinguible de una hoja en descomposición. Esta estrategia engañosa es especialmente efectiva contra aves, arañas y otros depredadores que dependen en gran medida de la vista para localizar a sus presas. El camuflaje no sólo actúa como un mecanismo de defensa, sino que también permite a la oruga de la mariposa de la hoja una oportunidad adicional para la caza. Al permanecer casi invisible para los depredadores, la oruga puede esperar pacientemente a que se acerquen presas potenciales, como pequeños insectos, antes de lanzar su ataque. Este ejemplo de mimetismo y engaño ilustra cómo la selección natural ha favorecido a aquellos individuos capaces de adaptarse a su entorno y evitar la detección por parte de los depredadores. Comunicación bioluminiscente. En las profundidades oscuras y misteriosas del océano, el calamar gigante se destaca como un maestro de la comunicación a través de la bioluminiscencia. Estos magníficos cefalópodos, que habitan en las zonas avisales, han desarrollado la capacidad de generar luz propia para enviar mensajes complejos en el entorno de penumbra en el que viven. La bioluminiscencia, un fenómeno natural en el cual los organismos producen luz mediante reacciones químicas, es una herramienta vital para el calamar gigante en la oscuridad de las profundidades marinas. Algunas especies de calamares gigantes utilizan esta capacidad lumínica para comunicarse de diversas maneras. Una de las funciones principales de la bioluminiscencia en la comunicación del calamar gigante es la atracción sexual. Durante la temporada de apareamiento, los calamares pueden generar patrones de luz complejos y llamativos para atraer a sus parejas. Estos patrones pueden variar en intensidad, color y ritmo, creando un lenguaje visual que sólo sus congéneres pueden comprender y responder. Además de la atracción sexual, la bioluminiscencia también desempeña un papel importante en la corteza y la comunicación social entre los calamares gigantes. Pueden utilizar destellos de luz para enviar señales que indican territorialidad, advertencias de peligro o incluso para coordinar la caza en grupo. Este sistema de señales lumínicas proporciona a los calamares una forma eficiente de interactuar en las profundidades donde la visión es limitada. En términos de caza, algunos calamares gigantes utilizan la bioluminiscencia para atraer a presas hacia ellos. Pueden imitar la luz del ambiente circundante o crear señuelos luminosos para atraer a peces y otros organismos que se acercan curiosos, facilitando así la captura de sus presas. Sociabilidad inusual. Las hormigas legionarias del género eciton ejemplifican una sociabilidad inusual y altamente desarrollada en el reino animal. Estas hormigas forman colonias masivas y nómadas, representando una de las estructuras sociales más complejas y dinámicas observadas en el mundo de los insectos. Las colonias de hormigas legionarias pueden contener millones de individuos y están constantemente en movimiento en busca de alimento. Esta movilidad y dinamismo son esenciales para la supervivencia de la colonia, ya que dependen de la explotación eficiente de los recursos disponibles en su entorno. Lo que distingue a las hormigas legionarias es la flexibilidad de sus roles sociales. A lo largo de su vida, las hormigas pueden asumir diferentes funciones según las necesidades cambiantes de la colonia. Esta adaptabilidad se conoce como polimorfismo, donde individuos de la misma especie exhiben diferentes morfologías y comportamientos. Las hormigas legionarias tienen diferentes castas o tipos de individuos, cada uno con un papel específico en la colonia. Entre estas castas se encuentran las obreras, los soldados y las hormigas reina. Las obreras, que constituyen la mayoría de la colonia, se encargan de tareas como la búsqueda de alimento, la construcción y el mantenimiento del nido, y el cuidado de las larvas. Los soldados, con mandíbulas más grandes y fuertes, protegen la colonia contra amenazas externas. Las hormigas reinas, que son relativamente pocas en comparación con las obreras, se centran en la reproducción y la expansión de la colonia. El ciclo de vida de una colonia de hormigas legionarias implica movimientos periódicos, conocidos como marchas nómadas, donde la colonia se desplaza en busca de nuevas fuentes de alimento. Las hormigas legionarias utilizan feromonas, sustancias químicas liberadas en el ambiente, para transmitir información y guiar a sus compañeras hacia nuevos recursos de alimento. Herramientas animales. Los cuervos destacan como aves excepcionales que han capturado la atención de los científicos y observadores de la naturaleza por su notable capacidad para utilizar herramientas. Estas aves inteligentes han demostrado habilidades asombrosas en el uso de objetos externos para alcanzar objetivos específicos, un comportamiento que se considera un signo distintivo de la inteligencia animal. Una de las habilidades más notables de los cuervos es su capacidad para fabricar y utilizar herramientas en la naturaleza. Un ejemplo impresionante es la forma en que doblan ramitas y ramas para crear ganchos improvisados que utilizan para extraer insectos de la corteza de los árboles. Este comportamiento exhibe un nivel avanzado de cognición y resolución de problemas, ya que los cuervos no sólo identifican la necesidad de una herramienta, sino que también crean una adaptada a la tarea específica. Además de fabricar herramientas, los cuervos han mostrado habilidades sorprendentes en la resolución de problemas en entornos controlados. En estudios de laboratorio, se les ha presentado a los cuervos situaciones que requieren el uso de herramientas para obtener recompensas, como alcanzar alimentos inaccesibles. Los cuervos han demostrado la capacidad de comprender la relación causa-efecto y la flexibilidad cognitiva para adaptarse a nuevas situaciones, lo que subraya su aguda inteligencia. El uso de herramientas por parte de los cuervos no se limita a la mera imitación. También muestran innovación y capacidad de aprendizaje. Estos comportamientos no sólo son observados en la búsqueda de alimentos, sino también en la fabricación y el uso de herramientas para la resolución de diversos problemas en su entorno. La inteligencia y la adaptabilidad de los cuervos en el uso de herramientas sugieren que estas aves tienen una capacidad cognitiva avanzada, comparable a la de algunos primates. Estos comportamientos exhibidos por los cuervos son sólo una pequeña muestra de la asombrosa diversidad de la vida animal y las adaptaciones que han evolucionado a lo largo del tiempo para enfrentar desafíos específicos en sus entornos. Desde la capacidad de utilizar herramientas hasta la sociabilidad inusual de las hormigas legionarias, la naturaleza revela una paleta variada de estrategias desarrolladas a lo largo de eones de evolución. La filosofía de la evolución animal sugiere que estas adaptaciones no son accidentales ni productos de diseño intencional, sino respuestas a las presiones selectivas del entorno. Las especies que han logrado sobrevivir y reproducirse exitosamente son aquellas que han desarrollado características y comportamientos que les otorgan una ventaja en la lucha por la existencia. La vida animal en sus múltiples formas y expresiones refleja una narrativa continua de experimentación y ajuste, donde la selección natural actúa como el motor de la diversificación y la complejidad. Al apreciar estos comportamientos, también somos recordados de nuestra conexión con el resto de la vida en la Tierra. Somos testigos de la extraordinaria capacidad de la naturaleza para encontrar soluciones a los desafíos cambiantes, una lección que puede inspirarnos a reflexionar sobre nuestra propia adaptabilidad y resiliencia en un mundo en constante evolución. En última instancia, la filosofía de la evolución animal nos invita a maravillarnos ante la riqueza de la vida y a reconocer que cada adaptación es una historia única escrita en el gran libro de la historia natural. Espero que este vídeo te haya gustado. No olvides compartirlo y dejar tu like. Gracias.